Ya lo conoces, ya lo conociste, ya si tú decides hacer lo que quieras Me ha dado la oportunidad de que nos dejamos salir Y te voy a mostrar más de cómo me voy a presentar, ok, como un ganador ¿Cómo te llamas? Cortes ¿El por ciento? ¡Wow! ¡Guapo! Gracias Claro que sí Un abrazo, Chubis Igualmente Gracias 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 Mi queridísimo Choker Bajando del cuadrilátero, estamos en vivo para el blog de la lucha ¿Cómo estás mi queridísimo Choker? Me da mucho gusto verlo Estoy muy triste porque Adiós mi rey, que yo soy día Porque no pude darle al público lo que quería Sin embargo, el público, una gran muestra de amor que te brindó esta noche al finalizar el encuentro, las palabras de los niños Mira No hay mejor público que ellos Y muchas veces Me equivoqué No los respeté No les di el valor que tenía que haber usado Ni a ellos, ni a nadie Fui muy egoísta Con Dios Con Dios, con mi familia Con mi público Esta lucha Era muy importante Es muy importante para mí Porque Porque es la última lucha Libre De mi vida quizás Porque me voy a operar Lo decidí Porque soy Un ser humano muy vanidoso Me gusta verme bien Me gusta verme cada bien Pero preferí la droga, el alcohol, la cocaína El cristal Preferí Muchas veces El dinero Y no llegó No llegó Porque yo no lo valoré Yo no supe darle El valor que tenía el dinero Yo no supe Disfrutarlo Con mis Con mis padres Con mis hijos Y lo más importante No supe disfrutarlo con Jair Permití que mis Que mis Deseos personales fueran Fueran más fuertes Más grandes Y le fallé a todo el mundo Le fallé a Jair A un niño Que todo lo quería Era satisfacer Sus gustos personales Y No estoy Estoy triste Pero no me siento mal Me siento Con una obligación Yo le voy a pedir a Dios Que me permita salir bien De mi operación Y cuando Cuando esto pase Subido Yo reconozco Que eres un gran luchador Que te has enfrentado A los mejores Que has vencido A los mejores Que estás en un programa De televisión Que tienes mucha fama Mucho reconocimiento Del público Pero no eres El mil por ciento guapo El único mil por ciento guapo Soy yo Y arriba del ring Solo hay un mil por ciento guapo Que Dios te bendiga Porque yo te voy a partir la madre Pues ahí están Señores y señores Las palabras de Shocker Que en estos momentos Pues se encuentra Un poco Consternado Con Con Sentin Y no creas Que no estoy enterado De todo ¿Ok? Lo que Lo que hiciste No solo arriba del ring Abajo también Yo no soy Dios Ni soy Hitler Ni soy quien Para castigarte Tú solito O sea Tener tu castigo Yo ¿Yo qué te puedo decir? Luchando Me haces Lo que el aire A Juárez ¿Ya sabes Que le hizo el aire A Juárez? Ni lo despeinó O lo que le hace El aire A Coyac Eso me haces Porque yo si soy Luchador Y no solo Arriba del ring Abajo también Putito Y tú Fíjate cómo vas Me encanta Algún día Cuando quieras Que vaya a tu programa Ya sabes Cuánto cuesta Que vaya el mil por ciento Guapo Oye Qué buenas viejas Muchas gracias Por este tiempo Y por lo más por eso Muchas gracias Mi queridísimo Shocker Me dio mucho gusto Volverlo a ver Claro De verdad Ay me faltaste Tú preciosa No le has ganado A todos Qué bueno Que ya vas a aceptar A Wagner Porque yo Le gané Al doctor Wagner Lo que fue su año Porque hace daño Pero bueno Ahora que regrese A pagarme Si todavía quieres Y todavía tienes Mira 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 lo que traigo Yo no traigo Y yo no traigo Mucho Y un chingo De vicio Pero así No duermo No duermo De lo preocupado Que estoy De enfrentarme Mentira No duermo No duermo Gracias Shocker Bueno pues ahí está Amigos y seguidores Un momento muy Emotivo Muy intenso Pero vamos a seguir Informando Sobre lo que está Sucediendo Con el estado Emocional Y de salud De el 1000% Guapo Shocker Mi nombre es Nelson Ortiz Y esta fue la cobertura Del blog de la lucha Con Robles Promotion Hasta la próxima Los niños y las personas No creen que tú te vas a recuperar Saben que tú te vas a recuperar Así que tú mismo debes de saber Y lo que todas las personas Están trabajando Sí Sí Ustedes estén contentos Mucha pena Como vos estás Sí Yo soy su amigo Y todo el mundo Sí Y no importa quién haya ganado Ha ganado más peleas que todos Y usted mismo lo sabe Los niños son los Son los que te respetan Por ellos Gracias 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 Mi queridísimo Shocker Impresionante el reconocimiento Del público Los niños Yo lo quiero decirle Gracias Dios Gracias hijos Por su cariño No me importa Tú sabes que es mejor que todos Tú mismo sabes No hay tan ganado A mí mismo No hay tus peladas Yo tengo un hijo Que no puede cuidarlo Y le pido perdón Públicamente Pero él sabe que Que fuiste un muy buen padre No Él no sabe Sí Usted sabe que él lo ama Yo sé que me equivoqué Me equivoqué ¿Y usted sabe que lo ama? Porque no lo cuidaba No tenía otras cosas A una mujer A darme el aplauso Y cuidaba Dios me perdón Y mi hijo Y mi hija Adiós Bueno pues ahí está Las palabras De Shocker Un momento Muy emotivo Que acabamos de vivir En estos Instantes Al término de esta función Los niños Reconociendo a Shocker Se va totalmente destrozado Y pues esto es el resultado De la lucha libre La inocencia de los niños Al ver a Sus máximos ídolos Y pues Esto es Lo que Lo que nos deja La lucha libre Amigos y seguidores Del blog de la lucha Algo que Al ver solamente A Shocker sentado Nos causó impresión Quisimos Que nos brindaron Unas palabras Y pues esto fue Lo que nos encontramos Los niños Platicando con Shocker Dándole ánimos Sin palabras Un momento Único Señoras y señores Vamos a tratar De buscar Algunas declaraciones Nosotros continuamos Aquí en el blog De la lucha Dándole ánimos Dándole ánimos Dándole ánimos Dándole ánimos